La gente que no se arruga. Más adelante entenderás por qué Ernesto y su primo han denominado de esta forma a estos seres. Pero como te digo, Ernesto y su primo tras observar largo y tendido a la gente de su localidad desde hace muchos años, notaron ciertos rasgos que a primera instancia simplemente parecían raros. Pero una vez que notaban que estos rasgos se repetían y aumentaban, pasaron de ser raros a ser inquietantes, revelándoles así algo que quizá estaban mejor sin saber. Que los vampiros existen. Les tocaba atender algunas mesas. Sobre todo les tocaba atender la mesa de un grupo de personas muy extrañas que usualmente iban a este boliche. Un grupo pequeño de personas que tenían comportamientos muy extraños y que el resto de empleados les tenían miedo, aunque no sabían explicar por qué. Tan solo les provocaban un repele a pesar de ser gente sumamente amable, educada e incluso fina, de buenos modales y que se veía que tenían dinero. Con el paso de los años, pues este grupo de gente acudió al establecimiento durante muchísimo tiempo, los dos hombres hicieron una lista de las peculiaridades que estas personas presentaban. Primero que nada, parecía que este grupo estaba dividido en rangos o en estratos. ¿Cómo lo sabían? Primero que nada, porque había de entre todos un caballero que sobresaltaba, tanto por su presencia como por el trato que le daban los demás miembros del grupo. Se trataba de un hombre de cabello cano, que aparentaba tener unos 65 o 70 años, aunque puede que fuera mucho más viejo. Este hombre era sumamente elegante y vestía ropa muy fina que se veía cara y la ropa de sus acompañantes tampoco se quedaban atrás. Ernesto notó que cada vez que cualquiera de los demás clientes o empleados pasaban junto al amo y su grupo, inclinaban la cabeza como haciendo una reverencia de manera inconsciente. Absolutamente todos hacían esto, incluso si era un cliente nuevo que jamás había visto a estas personas. Era un acto que hacían en automático, como un instinto en el momento en el que pasaban junto a ellos. Agachaban la cabeza. Que lo haga una o dos personas puede ser una coincidencia, pero que lo hayan hecho decenas de personas durante todos los años que Ernesto trabajó ahí, ahí hay algo extraño.